No me fío de ti, son muchas las veces que me has traicionado Te sientes tú por mí, no lo puedo definir Aquí, sentado junto a ti, te miro y no veo más que sueños rotos El tiempo te ha cambiado, no cuesta recordar Las veces que al mirarme, tus ojos se volvían locos Los días escondidos junto a ti, junto a ti En un suelo frío ahí estoy yo, esperando ver algo mejor Ya no me sorprende tu maldad, sé que a ti te encanta verme mal No me río, no soy tu capricho, no estoy hecho pa' que te rías de mí No me rayes porque yo ese disco, lo he escuchado cien mil veces más que tú Mírate al espejo y cuéntame qué queda De aquel reflejo de aquella niña enamorada del amor Que lo daba todo, que moría cada día junto al sol Cuando era tan tarde, que la noche se dormía ahí Las veces que al mirarme, tus ojos se volvían locos Los días escondidos junto a ti, junto a ti En un suelo frío ahí estoy yo, esperando ver algo mejor Ya no me sorprende tu maldad, sé que a ti te encanta verme mal No me río, no soy tu capricho, no estoy hecho pa' que te rías de mí No me rayes porque yo ese disco, lo he escuchado cien mil veces más que tú Y yo, desconocido soy, sin rumbo a mi amor Solo, solo, solo estoy, tú y yo, vencido En un suelo frío ahí estoy yo, esperando ver algo mejor Ya no me sorprende tu maldad, sé que a ti te encanta verme mal No me rindo, no soy tu capricho, no estoy hecho pa' que te rías de mí No me quieras, que yo ya he sufrido, ven querido cien mil veces más que tú Cien mil veces más que tú